No, 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 dime los hechos, dime los flow Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas vuela, el karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela Me pasó a las dos pero dice que no me vio Con un amor bueno, yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió 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 Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Ozuna Dímelo Flow Sech Rich Music Dímelo B Nibiru Nibiru Ozuna Nibiru Nibiru Tú y yo en una nota que se enfoca, alentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube, sale arriba que aquí no llega ni duele Ella no verme siempre está aquí va, lo que más indica siempre se activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás, llegó la hora y ya te quiero más Pero tranqui, tranquila que llegan tus amigas Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quieres que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita, busca hasta Fiona Porque todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las buenas cosas